Sí, no, en este momento estamos con las inscripciones todavía hasta el día 22 de febrero. Ya, es decir, la inscripción es para el MT Agrario, el Bachillerato y la Tecnicatura. Lo que veo es que hay poca gente en el tema de la Tecnicatura que tendrían que, capaz que aprovechar, que yo no sé hasta cuánto tiempo vamos a estar con ese curso, que es un curso terciario, hay que aprovecharlo porque después si... porque si después se lo retira, bueno, no hay otra posibilidad, ¿no? Y es un curso que justamente se lo pidió porque estaba en una zona agrícola y faltaba, sabía que faltaba gente idónea en el tema de agricultura y ganadería. O sea, relacionado a lo agrario en la UTU, hay tres niveles, digamos, como se conoce más comúnmente, ciclo básico, bachillerato y en este caso la Tecnicatura es terciaria. Sí, no, no, más que nada hay dos, ¿no? Hay bachillerato, que es cuarto, quinto y sexto, se llama MT, enseñanza media tecnológica, que antes se llamaba bachillerato, el estudiante hace cuarto, quinto y sexto, y la Tecnicatura que es terciario, no universitario, que es una carrera con dos años, es decir, son dos años y una pasantilla y una tesis. Sí, en cuanto a la inserción laboral, que también es lo que mucha gente cuando estudia le importa, ¿cómo es? No, la inserción laboral es muy buena, otra cosa importante es que el título es binacional, es decir, que el estudiante cuando egresa tiene la posibilidad de trabajar tanto en Uruguay como en Brasil, sin la necesidad de andar haciendo la revalida del título, y nosotros tenemos estudiantes, estamos trabajando hasta en Paraguay, porque viene gente a... lleva estudiantes, ¿no? Es decir, egresados de la carrera. La inserción laboral es muy buena, yo he trabajado con otras Tecnicaturas Agrarias, y yo creo que esta, para mí, es una de las mejores, ¿no?, que hay en la zona. Sí, y las inscripciones y cupos todavía quedan disponibles en todo. Sí, las inscripciones, como te dije, hasta el 22 de febrero, y quedan cupos, sí. Hoy me estuve fijando un poco y el MT, es decir, el Bechiatto, está bastante completo, es decir, que el que quiera, que se apure. Y la Tecnicatura es la que está un poco más, que hay más lugares, y que digo yo que el estudiante aproveche, porque puede ser sexto año de liceo, y terminado el bachillerato en Nauta. Porque muchas veces hay gente que no tiene la posibilidad de estudiar a Montevideo, con lo que cuesta, u otros lados, y esto la tienen acá en el medio, yo creo que tendría que aprovecharla.